Por la confianza que tengo Yo me siento seguro en tus manos, Dios Eres mi pasión, mi corazón se alegra Para darte la gloria, te agradezco Dios Hombre nuevo soy Por eso yo te alabo, te adoro, mi Rey Por eso yo te alabo, te adoro, mi Rey La gloria sea para Dios, la honra sea para Dios Todo aquel que respire viva Alaba a Dios, alaba a Dios La gloria sea para Dios, la honra sea para Dios Todo aquel que respire viva Alaba a Dios, alaba a Dios Te agradezco Dios, hombre nuevo soy Por eso yo te alabo, te adoro, mi rey Por eso yo te alabo, te adoro, mi rey En los momentos más difíciles Dios me ha sostenido Por eso me gozo en todo lo que hago Firmeza que está en su promesa Promesa que ha sido asegurada Con el pacto que ha sido firmado en mi corazón Ser tu hijo es un privilegio Por eso te brindo mi adoración Por eso yo te alabo, te adoro, mi rey Por eso yo te alabo, te adoro, mi rey La gloria sea para Dios, la honra sea para Dios Todo aquel que respire viva, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, la gloria sea para Dios La honra sea para Dios, todo aquel que respire viva Alaba a Dios, alaba a Dios Por eso yo te alabo, te adoro, mi rey Hey, este es Byron el valiente Al estilo celestial Espera muy pronto, tú me sostienes J.O.P. Datamic Music Famous, famous Daxology Music Así que seguimos alabando y adorando al Dios Todopoderoso El único que puede cambiar tu vida Por eso yo le alabo por siempre Así es ¡Nos fuimos! Por eso yo te alabo, te adoro, mi rey Por eso yo le alabo, me adoro, mi rey Por eso yo te alabo y te adoro, mi rey La gloria sea para Dios, la honra sea para Dios Todo aquel que respire viva, alaba a Dios, alaba a Dios La gloria sea para Dios La gloria sea para Dios Todo aquel que respire viva Alamo a Dios, alamo a Dios Por eso yo te alabo Te adoro Mi rey Por eso yo te alabo Te adoro Mi rey